Hola amigos de Gluck, esta semana la recomendación para quienes buscan algo entretenido en el cine es Entre Navajas y Secretos, la película de Rian Johnson, protagonizada por Chris Evans, Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, entre muchos otros. En verdad, un reparto espectacular. Y lo atractivo de esta cinta es que se trata de una versión clásica de esas películas donde trataremos de adivinar quién es el asesino de cierto misterio, de cierto suceso o acontecimiento que vemos durante los primeros minutos, pero no es ahí donde se queda la película. Después de este muy entretenido ¿Quién lo hizo? Vamos a ver que la película, sin echarles a perder, se convierte en algo en verdad muy hilarante, cómico, muy bien llevado y modernizado. Lo que es este retrato típico de misterios tipo Agatha Christie, Poirot, Sherlock Holmes, pero con un tono modernizado, en verdad muy entretenido. Quizás de las mejores películas del año cuando hablamos de algo entretenido, bien hecho, bien actuado y como mencionaba, con un gran reparto. Y para quienes buscan algo completamente distinto, se estrenó en Netflix la miniserie documental Asesino Confeso, en la cual un hombre llega a confesar el asesinato de más de 100 personas durante varias décadas y como nunca estuvieron cerca de atraparlo, nunca supieron quién era él y de repente se le ocurre confesar todo esto, pues bueno, con material en verdad muy atractivo, muy fuerte de este Asesino Confeso, le recomendamos este documental que se acaba de estrenar estos días. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos la próxima semana en Gluck MX.